¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues ya pasó el primer lunes del cerro. Estamos en este mes de julio, mes de la guilaguetza, como le han dado en llamar. Y pues bueno, la fiesta máxima del folclor de América Latina y del mundo, me podría yo atrever a decir, ¿no? Pero aquí estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, indiscutiblemente, que ustedes ya la están viendo en cámara, como todos los, ahora, día miércoles, que tenemos en esta tarde, que llegamos a todos ustedes a través de estas tres plataformas. Ya la están admirando. Una extraordinaria y bella mujer, como todas las mujeres en este mundo, pero en especial ella como oaxaqueña. Y vamos a platicar, sobre todo mi hermano Alfredo, que va a platicar con ella cuestiones muy interesantes de lo que desafortunadamente viene sucediendo en este país y sobre todo en este Oaxaca nuestro. Pero bueno, hoy, si ustedes nos ven, pues bueno, nada más estamos su servidor y amigo Merlín y mi querido amigo y hermano maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres.com, benditas mujeres. Así es, hermano. Nos da mucho gusto nuevamente encontrarnos y darle la más cordial bienvenida a la licenciada Maricel Gaitán, presidenta municipal de Huicatlán. Así es. En la cañada oaxaqueña, una de las ocho regiones extraordinarias, mágicas, hechiceras de Oaxaca. Definitivamente. Además, con una gran riqueza cultural que a veces poco se repara en ello. Claro. ¿No? Cuna de la tortolita encantadora, nada más, ni nada menos, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, pero antes, nuevamente la más cordial bienvenida a nombre de nuestro amigo hermano, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, titular de la plataforma Regeneración Pluralidad, Cornelio Merlín, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, y su servidor Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres Shaike, Mujeres Líderes, Mujeres Jefas, las que mandan y ordenan, y a ver quién dice que no. ¿Quién es Mariscal Gaitán como persona, como mujer, como profesional, y obvia y obligadamente como política? Claro. Bueno, pues antes de todo, saludarnos a todos los que nos escuchan, y por supuesto agradecerles a ustedes el espacio. Maricel Mariscal, pues es una mujer cuicateca, actualmente presidenta municipal de Cuicaplan, por dos ocasiones, abogada. Colega. Maestra en Derecho Fiscal. Excelente. También, este, muy interesada y siempre estudiosa del desarrollo comunitario. Una mujer que es mamá, este, es entregada a su trabajo, leal y comprometida, por supuesto, con este, su pueblo, con Cuicaplan, que ama y que quiere por encima de todas las cosas. Hasta donde sabemos, ha sido gestora, intensa, apasionada, a favor, precisamente, de la ciudadanía, y no solo de su región, sino en las diversas regiones del estado de Oaxaca. Así es. Fíjese que, en efecto, hace, digo, soy presidenta desde hace seis años, sin embargo, pues antes de ser presidenta municipal, pues dediqué mucho tiempo de mi vida, o sea, también a hacer gestión. Trabajamos, no solamente para la región de la cañada, estuvimos trabajando con grupos de la sierra, este, Juárez, con el Istmo, con parte de la Mixteca, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo, pues, bueno, todo esto se derivó de que en algún momento, al hacer equipo con mi hermana, que siempre ha sido mi compañera de trabajo, pues empezamos nosotros a trabajar en algunos proyectos productivos, y también empezamos a involucrarnos en, pues también en esta parte de la capacitación, donde empezamos a aprender, fuimos parte de un proyecto precioso que se llamaba el Proyecto Estratégico de la Seguridad Alimentaria, que era del Fondo Mundial de la Alimentación, en donde... De la FAO. De la FAO, en donde no solamente, pues, teníamos que rendir frutos, y también no solamente teníamos que trabajar con comunidades y dar estos resultados que se vieran reflejados en que la gente se volviera autosuficiente, sino que también, pues, siempre en este proyecto estaba muy involucrado el tema de la capacitación, ¿no? Entonces, con nosotros eran muy exigentes, y eso hizo que nosotros fuéramos estudiando involucrarnos en esto que se llamaba, en su momento, los proyectos productivos, que actualmente, pues, también los hay, pero desde otras plataformas, pero en su momento, pues, había esto. Nosotros, pues, al aprender todo esto, pues, nos involucramos con muchas comunidades, y, pues, a la par también fuimos llevando temas de gestión, de organización, este, con... Gestión de obras. También, este, organización también junto con otras organizaciones del Estado. En alianzas. En alianzas, ¿no? Entonces, antes de que yo fuera presidenta municipal, pues, hacíamos todo esto. Muy bien. En la región, en el Estado, hemos estado involucrados en temas de la política también desde hace mucho tiempo. Mi papá toda la vida ha militado en mi izquierda, ¿no? Y, sin embargo, pues, también hubo algunas circunstancias que en el momento en el que yo, este, contendí para ser presidenta municipal, no se dieron las condiciones para que yo fuera presidenta municipal dentro de alguno de los partidos de las islas de izquierda, ¿no? Y eso fue lo que también hizo que, este, tomáramos decisiones en ese momento, y, este, y, pues, desde hace seis meses, desde hace seis años, perdón, soy presidenta municipal de Huicatlán. ¿Fue postulada en la primera administración por qué partido? Fue postulada primero por Nueva Alianza, ¿sí? Ahí me, me, este, ellos fueron los primeros en ofrecerme esta invitación a la oportunidad. De ahí se unieron, este, en el partido, el partido revolucionario institucional y el ¿Y en coalición? Sí, debido a que ellos iban en coalición, ¿no? Entonces, en mi caso no había coalición, fuimos en una candidatura común, en esa campaña fue donde coincidí con Raúl Bolaños Cacho, que nos tocó hacer campaña juntos, y en mi segunda elección fui, este, electa otra vez en Nueva Alianza, junto con el PRI y con el PRD en ese momento, que también iban en una coalición, en una coalición, pero en ese momento yo tampoco fui en coalición, fui en una candidatura común, y este, y desde hace año y medio acepté la invitación del senador Raúl Bolaños Cacho para incorporarme a las filas del Partido Vertecologista de México, ¿no? Bien, eh, bueno, Cornelio, ¿alguna pregunta, algún comentario? Surgirían muchísimas preguntas, presidenta, sobre todo, como lo comentaba su servidor en un inicio, de lo que viene sucediendo en México, aparte de que, pues bueno, su servidor que tiene la oportunidad de estar ahí ya seis años en presidencia de la República, y hemos visto tantas cuestiones que han sucedido, y sobre todo en que se ha empezado a manejar, y su servidor lo ha dicho, eh, y lo ha dicho públicamente, de que qué casualidad que ahora se acuerdan de que, pues es tiempo de las mujeres, ¿no? Sino las mujeres, digo, el tiempo siempre ha sido de las mujeres, y seguirá siendo de las mujeres, ¿no? Pero también ha sido el tiempo de las mujeres en que han sido más vapuleadas, desprestigiadas, eh, violentadas, violentadas, eh, en todos los aspectos, ¿no? Y así sigue este asunto, pero bueno, presidenta, a lo mejor es una pregunta muy coloquial, por decirlo así, dentro de nuestro medio, pero siempre es bueno, eh, comentarlo, porque además tenemos la gran oportunidad de llegar con este programa, ya desde hace algunos meses, a siete países de lo que es Sudamérica y Estados Unidos, y pues bueno, les ha interesado mucho este tema, porque ahí se tiene otro concepto de la mujer en México, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido, y sigue siendo, y lo acaba usted de vivir, el ejercer un cargo público, y sobre todo ahora, que pues obviamente está en boga de que México va a tener la primer presidenta de la república, ¿no? Entonces, con esa experiencia que usted lleva, presidenta, ¿hasta dónde piensa usted que la mujer en este país, sobre todo en este estado, sigue teniendo una libertad o ese camino fácil, entre comillas, para poder llegar a donde quieren llegar? Todavía no es sencillo, ¿eh? No, no es sencillo, yo creo que muestra de ello, este, lo, no pasa no solamente conmigo, ¿eh? Lo ha pasado, eh, históricamente con muchas mujeres en el estado, eh, algunas violentadas todavía de una forma más grave, hasta físicamente, hasta física, digo, ahí en mi región tenemos el caso de Elisa Cepeda, que en, en, particularmente, pues, hasta privaron de la vida uno de sus hermanos, entonces, cosas graves que han pasado, eh, no es sencillo, digo, a nosotros nos toca abrir la brecha, de eso estamos muy conscientes, eh, todavía en la región, e inclusive en el municipio, o sea, es un tema de, digo, yo no soy la primera presidenta municipal mujer, sin embargo, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema grave, todavía nos siguen viendo como personas menos capaces que los hombres, eh, como personas con menos carácter que los hombres, con menos, eh, capacidades, eh, se meten en nuestra vida privada, se meten en cuestiones, este, que si fuera un hombre no las tendrían, ¿eh? O sea, que si fuera un hombre no tendrían ningún inconveniente en hacerlo, pero que en el caso de nosotras, eh, lo siguen naciendo, ¿no? Este, y particularmente, o sea, conmigo, yo creo que yo he llevado cinco años de administración sumamente tranquila, eh, donde la gobernabilidad ha estado siempre presente debido a que, eh, yo siempre estoy en el municipio, o sea, si me ausento, me ausento un día y regreso y así estoy, eh, porque precisamente mucho depende del hecho de que uno siempre esté dentro de sus, eh, de su comunidad, pero dentro de todo eso siempre, pues, vas a tener temas políticos, temas a la, a quienes no les gusta. Claro. O quienes les incomoda tu presencia, o quienes les incomoda tu forma, este, de ser, de gobernar, de lo que sea, y por supuesto que eso, eh, va a generar, eh, pues, todavía que se siga ejerciendo violencia de algún tipo, ¿no? En el caso de nosotros, pues, ya es un tema de violencia de, de género, pero, este, pues, también puede escalar a más, este, a más niveles, ¿no? Ese es el riesgo, y eso es lo, lo que hay que denunciar y evitar, ¿no? Sí. Y por eso es muy interesante, presidenta, de que, vamos, los medios, a veces lo, lo he dicho, eh, en múltiples ocasiones, eh, los medios de comunicación a veces somos culpables de muchas de las cosas que suceden, ¿no? Sí. Porque a veces, eh, cubrimos muchas cuestiones por diversos intereses, pero, sin embargo, seguimos habiendo medios en los cuales, pues, nos gusta platicar con, con la verdad y, y con lo que es, con lo que se viene generando, ¿no? Y, este, digo, mi hermano, no, no nos dejarán mentir, pero yo ya llevo 45 años en este asunto y días atentados, por decir las cosas como son, y mi hermano, lo creo, pues, por las mismas andas también, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros países, es una de las ventajas, ¿no? Y hemos conocido a nuestro país desde otros países, ¿no? Claro. Y, 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 en realidad no ha habido unos cambios que digamos que va, ¿no? Y en este caso de la mujer presidenta, usted no, no ha sufrido, o, bueno, no tuvo esa situación que han sucedido en muchas otras comunidades, donde ponen a la mujer solamente como adorno, y cuando ya se da el, el nombramiento, luego ya llega aquel y le dice, bueno, este, ahora vamos a hacer el cambio, ¿no? Como suamita, ¿no? Ajá, tú te enfermas, y pues yo asumo tu hogar, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Por qué? Porque el clásico, como usted decía, pues es que tú eres mujer, no sabes gobernar, ¿no? Y su servidor siempre ha dicho, bueno, yo no sé por qué él no lo entiende, si una mujer no sabe usted cómo administra un hogar, si sabe manejar un hogar, imagina usted que no sepa manejar un, un, un estado, un municipio, ¿no? Claro. ¿No le ha sucedido esto? No, no, no es mi caso, no es mi caso. Y quizá, afortunadamente, sin embargo, creo que también eso es un tema de, este, de que causa, este, escosor, causa molestia, ¿no? El hecho de que no te dejes dirigir a veces por ciertos personajes, o sea, no sea, pues también, o sea, genera ese tipo de enemigos políticos, ¿no? Entonces, eh, digo, no estamos, este, no es mi caso porque no, ya no me tocó esa etapa, yo no me, eh, he dejado dirigir o que hagan conmigo este tipo de, de acciones, sin embargo, este, pues también el hecho de no dejarte, pues. Obvio. Genera reacciones en contra, ¿no? Eres, eres, eres incómodo. Claro, indiscutiblemente, ¿no? Eres, eres incómodo, ¿no? Y eso. No, hermano. Eh, mencionaba el fondo del problema. Claro. ¿No? Que se da con las mujeres, lamentable y dolorosamente, por parte de otras mujeres, lo que no ocurre entre los hombres. A nosotros se nos permite y se nos perdona todo, incluso lo peor. Claro. ¿No? Incluso ser violentador. Se da mucho en este país. Se normaliza lo que no ocurre con ustedes. Pero lo más lamentable y lo más doloroso, desde mi punto de vista, es que lo haga la izquierda. ¿A qué atribuye esa situación? ¿A qué atribuye esa situación? Digo, siempre va a haber esta parte de lo que decíamos, ¿no? De la incomodidad, del hecho de que existan diversos líderes que quisieran, o sea, a lo mejor quisieran ser únicos, ¿no? Y entonces. Monopolizar el poder. Entonces, esa parte, al tú generar una incomodidad, por supuesto, van a buscar golpearte, ¿no? Claro. Entonces, yo se lo atribuyo principalmente a eso. Por supuesto que todos tenemos esta parte. Digo, estando en la política, hay enemigos políticos naturales. Gratuitos. Sí, gratuitos. Digo, a veces haces cosas que tú no sabes que necesitan. Entonces, eso ocurre mucho entre nosotros. Pero la parte importante que usted mencionó que tiene que ver con el hecho de que entre mujeres luego no existen complicidades. Sí, yo creo que también es algo importante. A pesar de que en este momento todavía existimos muchas mujeres que somos muy sororarias, que nos unimos a estas causas que nos causan todavía mucho dolor, también es cierto que seguimos con las mujeres que todavía no terminan de entender esta parte de las complicidades entre los mujeres. Que deben unirse. Que nos tenemos que jalar la una a la otra, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, o sea, cuando tú te das cuenta, pues resulta que los golpes vienen, los golpes bajos vienen de mujeres, de propias mujeres que están en estos espacios, a lo mejor un poco más arriba que tú, ¿no? A lo mejor un poco en otra posición y eso es lamentable, es triste, ¿no? Y condenable. Y condenable. Por supuesto. En dos ocasiones ha sido víctima de evidentes injusticias al ser retenida en el propio ayuntamiento, en los separos del ayuntamiento, porque frecuentemente están expuestos las autoridades a las presiones, a los chantajes. ¿Este ha sido el caso o ha habido otros motivos? No, de hecho, digo, en esta última ocasión pues sí fue una retención que nos hicieron no solamente a sus servidores, sino a demás funcionarios que estábamos atendiendo precisamente la mesa y que en esta turba en la que agarraron y decidieron privarnos de nuestra libertad, esta sí fue una ocasión en la que nos privaron de nuestra libertad. La vez pasada nos retuvieron hasta el, que también, digo, finalmente es un tema de privación de la libertad. Claro, en estricto derecho. Sí, en estricto derecho, así es. Pero la ocasión anterior pues también tiene que ver con el hecho de que, pues en su momento había problemas como hay en todos lados, con respecto al agua, este año fue sumamente complicado. Sí, vaya. No solamente en Cucaplán, sino en todos lados, ¿no? En todo el país. En Cucaplán estamos acostumbrados a que abres la llave y hay agua. Las 24 horas del día. Sí. Y ahí había un rol, ¿no? O sea, empezamos a rolar el agua para que todos tuvieran. Nunca nos quedamos sin agua y pues querían en ese momento. Digo, nos tuvieron, tuvimos que firmar una minuta y lo mismo, hacer lo mismo como lo hicimos ahorita, porque no son cosas que se pueda resolver de un día para otro. Sí, por supuesto. No, y lo mismo en este, en esta ocasión. Segunda ocasión. Que tiene que ver con el tema de la administración de recursos, que los recursos no están en una sola administración. Pero además no los tiene en el cajón. Así es. Disponibles. No los tiene. Los ministra la Secretaría de Finanzas y hay un calendario. Y hay muchas cosas, o sea, muchos procedimientos que se tienen que hacer para poder administrar recursos. Y entonces, esta parte de los chantajes, pues para nosotros era hasta nuevo, porque... Desconocido. ...de unos cinco años. Y nosotros se lo atribuimos a un poco a la euforia de la, este... Del triunfo electoral. No, esto fue antes, ¿no? Se empezó a dar, como es que antes, en donde las aguas estaban muy revueltas, en Cucatlan, esperando a ver cómo se hacían o cómo se generaba, este... Pues la... Las candidaturas. Las candidaturas, ¿no? Entonces, se forman grupos, ¿no? Y eso hace que también la gente se exhalte, ¿no? Surge a raíz de eso. Y pues obviamente a raíz de eso, pues también los enemigos políticos... Se aprovechan. Son más, este... Traen más latentes a esa parte, ¿no? Entonces, en políticas ganamos o pertenemos. Entonces, punto, y de ahí uno vuelve a ser... Uno va a ser funcionario, y eres funcionario para todos, pero hay quienes no entendemos así, ¿no? O sea, viene otra elección, en donde se podrá volver a contender, podrán volver a participar, y tendrán la oportunidad de ganar, ¿verdad? Y... Esa es la democracia, en sentido amplio, ¿no? Bueno, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Eso está visto. No, hombre, es que en realidad es especial este Oaxaca nuestro, y seguirá siendo especial, ¿no? Por eso dice que cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en otro país, su servidor cuando estuvo en Colombia, nos decían, Merlín, Oaxaca es un país dentro de otro país, ¿no? Sí. Porque, no, hombre, tiene maravillas, dice, pero aparte de eso, pues también hay muchas cosas que hay que pensar. Presidenta, hay una frase por allá que dice, dale poder al ser humano y lo conocerás tal cual es. Mi presidenta de Cuicatlán, en este poder que llega a tener como cabeza de un municipio, ¿la ha cambiado el poder? ¿O siente que tiene poder? Durante los seis años no he considerado que haya sido poderosa. O sea, mi municipio es un municipio no grande, mediano. Pero muy importante, estratégicamente ubicado. Nunca he sentido que me haya cambiado, ¿sí? Este, te cambian, te cambia la vida. Ah, no hay eso. Sí, eso sí te cambia la vida. Para bien y para mal. Trabajas muchas cosas, tienes muchas cosas que hacer. Siempre nos hemos manejado igual. Desde el primer día hasta hace ocho días antes de que nos retuvieramos, tratamos de estar mucho con las comunidades, de ir, de platicar, de que estemos muy cercanos a la gente. Hoy se dice gobierno de territorio, no de escritorio. Pero eso lo hemos hecho desde el principio. Después de esto, yo seguiré en Cuicatlán, seguiré trabajando para que Cuicatlán siga creciendo, seguiré haciendo lo mismo que hacía antes de que fuera yo presidenta municipal, me seguiré dedicando a exactamente lo mismo. Ahí está mi casa, está mi familia y no tiene por qué cambiarte. Yo nunca he sentido que el ser presidenta municipal, y menos de Cuicatlán, tenga como que motivos para que uno diga, wow, qué poderoso soy. No, es un, ha sido un cargo muy sencillo, muy, muy, este, muy... Muy importante para servir. Es una oportunidad de servir. Dicen que el cargo más difícil de todos los cargos públicos es ser presidente municipal, y en efecto, es el más complicado, necesitas tener mucha sensibilidad, necesitas tener mucho tacto, necesitas tener mucha visión. Entonces, eso hemos intentado que camine, 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 para que no podamos nosotros perdernos en este camino. Pero se han logrado cosas importantes en Cuicatlán. Sí, se han logrado cosas importantes, hay cosas importantes también. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, digo, ahorita con los programas estos de pavimento de cabeceras municipales que el presidente de la República... Impulsa. Impulsó. Este, se logró conectar a una de las rutas más importantes de la zona cuicateca, en donde nosotros participamos. Pero participamos con bastante compromiso, de manera que esa carretera quede en las mejores condiciones, que es la carretera del entronque de Santiago Teotepec a Chiquiuitlán de Benito Juárez. Nosotros participamos ahí en un tramo bastante importante. En estos seis años, pues, hay cosas que se han dado de infraestructura social básica, pero yo creo que lo más importante que tenía que hacerse era con respecto a algunas comunidades, agencias municipales, que seguían sufriendo de temas de infraestructura básica, que todavía en los estándares del INEGI te dicen no es posible que un pueblo que está a dos horas de la capital... De la cabecera. ...siga sin tener agua, siga sin tener... Energía eléctrica. Entonces, esos estándares tienes tú que bajarlos, ¿no? Que muchas veces dicen no, pues no, no se ve, ¿no? Claro que se ven, sí, porque quienes lleguen después de esto se van a enfocar en otros temas, se van a enfocar en temas complementarios. Y elevan la calidad de la vida. Sí, claro, ¿no? Se mete uno en esto. Nosotros tratamos de que año con año cada agencia municipal y cada colonia tuviera por lo menos una obra, ¿no? Nosotros teníamos que cumplir con 28 comunidades alrededor. El presupuesto es muy pequeño. No, siempre será insuficiente. Digo, este año, que es el año que hemos tenido más presupuesto, llegamos a los 17 millones en el ramo 33. O sea, es nada dividido, pulverizado. Claro, afortunadamente en su momento tuvimos mucho, hemos tenido apoyo y hemos buscado la gestión para tener mezclas y para poder tener algunos otros proyectos donde tenemos que cumplir cabalmente con algunas cosas. Entonces, eso ha hecho también que podamos nosotros ir cumpliendo con esta meta que nos comprometimos. La otra parte importante que buscamos fue que Cutatlán fuera más visible. Durante mi administración le entregaron a Cutatlán el reconocimiento como patrimonio mixto de la humanidad. Entonces, es necesario que Cutatlán sea más visto, sea más, esté más en los ojos del mundo incluso, no solo del país. Entonces, nos dedicamos en gran tiempo también a hacer esta parte. Nosotros creo que estamos muy conscientes de que un parte de la felicidad que le genera a los habitantes de cualquier lugar es el hecho de que puedan tener algo que se lleven, poquito o mucho, que se lleven a sus casas para el bienestar de sus habitantes. Claro, claro. Y cuando nosotros podamos hacer esta parte que tampoco se ve, que muchas veces no se palpa directamente, pues eso también se ve reflejado en la casa de cada uno de los habitantes. Hay algunos otros temas, digo, trabajamos muchos temas de educación, trabajamos temas de caminos. Digo, cuando nosotros llegamos había agencias que no, que sus caminos... No estaban comunicados. No estaban comunicados. Yo creo que ya quedan muchos menos, muchas, muchas menos, siempre metidos en la conservación de los caminos durante seis años, porque, pues, ustedes conocen Oaxaca. Oaxaca es un laberinto. Tenemos esta parte de que teníamos muchos caminos de terracería. Actualmente hubo muchos programas. Sin embargo, pues seguimos teniendo caminos de terracería. Este, de mucha extensión. Hasta brechas en algunos casos, ¿no? Entonces, pues, bueno, fue un conjunto, como de, ha sido un conjunto, como de muchas cosas. Tenemos pendientes, por supuesto, tuvimos pendientes. Algo que me duele profundamente es que en todo este relajo de el hacer un tema de la crilla, hayamos echado para atrás, por ejemplo, un proyecto que era muy importante para el centro de Ticatlán que tenía que ver con el centro integral para el manejo de residuos sólidos urbanos. Ya lo teníamos muy avanzado con el gobierno del Estado. Teníamos los permisos, teníamos el recurso apartado para la mezcla. Y, este, lo echaron para atrás. Ya lo habíamos priorizado, lo tuvimos que repriorizar y se hizo. Entonces, eso es algo de lo que sí, este, se queda uno con la espina de no haberlo podido, este, de hacer realidad cuando ya se tenía todo para hacer. No, hombre. De lo que usted ha comentado, Presidenta, caray, cuántos logros se han tenido. Y cierro con esto a reserva de lo que ya vaya cerrando mi hermano Alfredo, porque sabemos que usted tiene muchos compromisos que realizar. Este, igual existe una frase en México que dicen que una mujer puede estirar un billete de asien prácticamente en 15 días, ¿no? Y un hombre, un billete de asien, lo destruye en 15 segundos, ¿no? Entonces, si esto lo hace la mujer en una familia, con lo que usted está comentando, pues, igual lo logra al frente de un cargo importante, como es una presidencia municipal. En este aspecto, pues, muchos han de escuchar y decir, 17 millones, no, hombre, con 17 millones, no, hombre. Y luego hay el otro concepto aún, desafortunadamente, en el que dicen, pues, es la presidenta municipal, hombre, ¿qué crees que va a ser, no? O sea, de lo que recibe, pues, ya construyó su casa y su carro, ¿no? Y ya nada más está, ¿no? Y, sin embargo, como usted lo dice, y bueno, nosotros que hemos tenido la oportunidad de recorrer a veces municipios, no solamente en nuestro estado, sino en nuestro país, 17 millones no son nada. Pero, sin embargo, se ha logrado mucho. Presidenta, ¿qué sigue después de esto? Pues, sigue que sigamos trabajando, eso sigue, ¿no? O sea, sigue que sigamos haciendo lo que sabemos hacer, que es buscar que los nuestros estén en mejores condiciones, ¿no? Que quisiéramos que llegaran, pues, llegaran a donde ellos quisieran, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha no se va a acabar ni por el hecho de que yo deje de ser presidenta, ni por el hecho de que ya no tenga yo cargo, ¿no? Yo le decía hace rato, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir caminando en la región, vamos a seguir buscando beneficios para nuestra gente, y eso no va a cambiar, ¿no? Vamos a seguir en la región dando lata, aunque seamos incómodos. Excelente, y ahí de repente le cairemos para darle lata. Sí. Presidenta, en el ramo 28, ¿qué monto de recursos recibe? En el ramo 28 es un poco variable, se mueve. Por lo operativo, es para gastos operativos, ¿no? Para gastos, sí, para gasto corriente, ¿no? Entonces, ese lo tenemos finalmente hasta que concluye el año, porque, digo, ya nos pasó una vez que por un ajuste nos dejaron básicamente sin renuncia. Entonces, como se varían, no damos así. Tenemos gastos que ya son como fijos, como el tema de participaciones a los agentes, como el tema de las nóminas, o sea, y gastos que se realizan. Entonces, pues hacemos un equilibrio. Combustible y todo, ¿no? Ese va en el programa. Ah, ok. Entonces, eso es lo que vamos, este, lo que vamos administrando. Claro. ¿Cuántas agencias y cuántas colonias tiene el municipio de Pinterplá? Tengo 10 agencias municipales, tengo 4 agencias de policía y tengo 13 colonias. 13. ¿Cuántos habitantes? 10.365 habitantes. ¿Cómo han logrado rendir cuentas claras, ¿no? Y transparentar el manejo de los recursos. ¿Es fácil, es complicado? No, no es sencillo. De hecho, o sea, es un tema en el que se tiene que trabajar diario. No es un, este, no es algo en el que es, o sea, uno pueda hacerlo, este, quejarlo, porque, no, finalmente nosotros en este momento somos muy fiscalizados, ¿no? O sea, las reglas han ido modificando, se han ido haciendo, se han ido haciendo más estrictas para las autoridades, este, para todo tipo de cosas, no solamente para las municipales. ¿No? Entonces, nosotros ahí llevamos un control muy estricto, tanto dentro del municipio, con los órganos de control interno, para afuera, con todo el tema de la contabilidad. Nos han auditado tres veces durante la administración, ¿no? ¿Este año? No. ¿En esos años? No, son por años, son por años. No, imagínense, pero no es en el mismo año. Ya te dedicas a la auditoría, nada más, no te dedicas a la auditoría. Sí, tres veces durante seis años. Sí, tres veces me han auditado durante seis años, ¿no? O sea, me han auditado un año, un año no, un año sí, un año no, y así, son muy pesadas estas cosas, es muy pesadas, de hecho, ahorita estamos en medio de una, este, de una auditoría. Eso también hace, pues, que uno vaya aprendiendo y tenga uno, este, mucho cuidado respecto a cómo se tiene que llevar el valor a estos, ¿no? Este, entonces, eso, este, para nosotros también ha sido una gran experiencia, porque, este, pues, además de que aprendes, pues, también aprendes a cumplir las reglas. Sí, sí, también a... A optimizar los recursos. Sí, todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, nunca va a faltar el hecho de lo que decía, este... Cornelio. Cornelio, ¿no? Este, siempre van a decir, ah, no, pues, es que la presidenta ya tiene una casa, tiene esto, tiene el otro. Vehículo de lujo. Vehículo de lujo. Mi camioneta ahorita tiene 120 mil kilómetros casi, ¿no? No, no la puedo cambiar porque cuida uno esa parte de no hacer... Sí, 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 porque si no la... De no hacer... Ya ve, de no hacer olas. Ya la cambió otra vez, sí. O sea, y yo le puedo decir con mucha claridad que de cuando yo entré para ser presidenta municipal, a la fecha no tengo propiedades nuevas, ¿sí? Hay una declaración inicial que hace uno. Claro, claro. Mi declaración inicial está presentada en tiempo y forma. No tengo ni mi persona, ni la de mi familia, tienen más propiedades ni cosas que no hayamos tenido cuando no era yo presidenta municipal. Entonces, esos comentarios se van a prestar siempre. No, claro. Uno, digo, se mete a esto, el que no aguante, el que no se meta a esto. Que no le busque. Finalmente, finalmente, presidenta, además de no realizar el tratamiento, el centro de tratamiento de residuos sólidos, que es lamentable porque es una demanda urgente en el mundo, ¿qué otra obra queda pendiente en estos cinco meses que le restan? Esa es la única. Esa es la única. Es la única. Es la que más fue dual. Sí. Digo, no tenemos la fortuna de ser ni cuicatecos ni presidentes municipales de Cuicatlán, pero pues compartimos ese dolor porque es un reclamo que en la propia capital guaxaqueña no hemos logrado. Así es. Hacer realidad. Es súper complicado. Sí. Situaciones difíciles. Presidenta, pues como su servidor siempre lo dice, nuestro peor enemigo siempre seguirá siendo el tiempo. Y, pues bueno, ahorita el tiempo ya nos agobia y sobre todo también respirando que usted trae una agenda bastante apretadita y pues ha sido verdaderamente un gusto poder tenerla en esta mesa. Y aquí seguirá estando abierto las veces que usted considere para conocer algo. Esto es indiscutiblemente. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias a ambos. Y bueno, antes de retirarnos indiscutiblemente a nombre de nuestro querido y gran amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Hoy no estuvo con nosotros porque es importante decirlo, recibió una llamada urgente en el cual el tiempo se va muy rápido. Ya se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del querido y gran amigo Porfirio Muñoz Ledo. Recordemos que Raúl Castellanos fue gente del equipo muy cercano durante muchísimos años a Porfirio. Que el paz descanse y por eso es que en este momento se encuentra por allá en la Ciudad de México. Por eso hoy no nos acompañó, pero aquí estará en el próximo Oaxaca en la Mira. Y pues mira, nos tenemos que retirar antes de despedir a mi presidenta nuevamente y a mi hermano. Por ahí siempre nos han llegado mensajitos últimamente porque a veces no los mencionamos. Y no de los países, sino de propio México. Y eso nos da un gusto, así es de que, aunque nos tardemos un poquito en la salida, pero vaya nuestro saludo ahí para Juan Pablo Peralta, en Buenos Aires, Argentina, ahí en la Casa Rosada. Para Daniel Olivio, en Mar de Plata. Para Daniel Itzian, en el 92.2 de Frecuencia Modulada, en Mar de Plata. Para Leonor Guerrini, en Time & Time, también ahí en Mar de Plata. Para Celeste Ardino, XHCTV, de Tegucigalpa, Honduras. Para Mayur Kurbanok, allá en Azerbaiyán, en Rusia. Para Johanna Nieto, allá en Colombia. Para nuestro amigo Ángel Limpante y Sara Valerio, allá en Venezuela. Y por supuesto, para Memo Cárdenas, en Nueva York, de la Alianza Internacional de Radio, donde gracias a ese aspecto llegamos a más de 800 emisoras digitales en todo el mundo. Y, pues bueno, nos despedimos, a nombre de mi querido hermano y amigo maestro de periodismo, Arturo Martínez de Mujeres.com. Hermánito. Muchas gracias por la oportunidad de esta gran alianza de medios con Regeneración Pluralidad, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Mujeres Chaito. Y nuevamente, agradecidos con su presencia y de aceptar la invitación, presidente. No, gracias a ustedes. Y aquí estamos. Y nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima, su servidor y amigo Merlín, de SMC Noticias México, con Radio Superación, y por supuesto, nuestro canal de televisión digital. Y ahí estamos para todos ustedes, con mucho gusto. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles, misma hora, mismos espacios de difusión, porque Oaxaca en la mira, sí se mira en Oaxaca en la mira. Así es de que, hasta, hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.